Es una jornada totalmente distinta, ¿no? Porque estábamos citados los legisladores a las nueve y media de la mañana y comenzó ya a la siesta y terminamos a la noche después de varias charlas, discusiones. Pero bueno... ¿Muchas negociaciones? Muchas negociaciones. Me parece que, primero, la responsabilidad es de todos. Y así como dije los otros días, que sentía vergüenza, tengo que celebrar ahora, digamos, que el radicalismo, porque si no hubiese sido por el radicalismo, no hubiésemos podido dar tratamiento a la ley de... De ministerios. De ministerios, no hubiésemos hecho la prórroga de la emergencia, que esto se viene haciendo año a año. Sí. No hubiésemos sacado la condonación a los productores y esta comisión, que habían solicitado varios legisladores de seguimiento de esto para analizar. Primero se le dio un paraguas a los productores y después un seguimiento para ver si esto es correcto. Pero yo creo que primero tenemos que hacer un mea culpa a nosotros, ¿verdad? Claro. Porque nosotros teníamos un acuerdo con el Frente Integrador, que tiene dos legisladores. Estoy hablando del Frente de Todos ante el Frente para la Victoria, en el cual la responsabilidad de este Frente mayoritariamente la tiene el Partido Justicialista. Claro. El Partido Justicialista está dividido, el bloque, porque hay cuatro diputadas que hicieron su bloque aparte, que es el bloque del CER, después tenés el bloque puramente PJ, y después tenés el bloque, el interbloque, donde está el Nepal, el Frente Grande, el Schuar. Hay una confluencia de ideas, y me parece que por eso digo la responsabilidad de todo. ¿El Frente Integrador está ahí también? El Frente Integrador se sumó a eso, a ese interbloque, más allá de que tenga ese bloque, y había acuerdos, y para sorpresa, digamos, de propio y extraño. Usted estuvo en la legislatura. Sí, estuve. Y usted lo pudo ver con sus propios ojos. No quisieron ingresar el legislador Jaime Parra, el cual nos sorprendió a todos, digamos, porque creíamos que teníamos ya un acuerdo cerrado y avanzado para poder dar tratamiento, porque con esos dos legisladores nosotros pasamos a tener cuoros propios, 17. Por eso digo, la responsabilidad es de todos. Y en esta responsabilidad también, usted en ese bloque PJ, tiene gente que viene claramente del sector de Jorge Milton Capitaní, usted tiene legisladoras que vienen del sector de Oscar Domingo Pepo, y en esto, hoy yo lo estaba mirando los portales, las noticias, la televisión nacional, el presidente de la nación manda pliegos al Congreso de la Nación y también busca la manera de poder, la máxima, la media, la mínima, le da poder de negociación para poder ir atando acuerdos que sirvan para tener el elemento fundamental, que son las leyes. Así es. Y en realidad, con un margen muy acotado, con un quórum que no es nuestro, digamos, no es propio, nos sorprendió a todos esta decisión del Frente Integrador. Después, una reunión en la cual lo acompañé al presidente de la legislatura, a Hugo Ságer, a Juan Manuel Pedrín, a hablar con el bloque radical, el bloque radical, entendió de darle la herramienta al gobernador para que tenga su ley de ministerio, más allá de que la haya montado en contra, pero sin ello no hubiese sido posible eso. Y también, por eso cuando digo la responsabilidad es de todos, también nuestra, uno en ese diálogo va confluyendo en algunas cuestiones que un diputado necesita poner claramente, por ejemplo, que, a ver, un ejemplo, que Bosque quede en la órbita del Ministerio de la Producción, por ejemplo, darle la tranquilidad absoluta al personal de todos los organismos de que van a seguir cobrando los mismos beneficios que venían cobrando y de la misma fuente. me parece que eso ayuda a seguir dialogando. Cuando, y creo que no es malo esto de poder, si uno analiza lo que el presidente dijo hoy, bueno, me retrotraje en algunas cosas para que pueda tener consenso, avanzo con esto, esto nos da una enseñanza en el cual, como yo siempre digo, no me gustan los eslogans, es con todo, bueno, con todo hagámonos responsables y podamos, así se puede avanzar. Claro. Va a haber una negociación constante, evidentemente, porque las cuatro legisladoras que tienen su propio bloque parten en el bloque del Frente para Todos, van a tener que consensuar muchísimo para poder integrarlas. Ayer lo que yo vi es que no hay muchas espadas ahí, para negociar. No, en realidad, mire, yo hablando con el presidente le decía que lo vaya llamando a cada uno de los legisladores, a los 31, en forma individual, que vaya hablando con cada uno de ellos, que vaya entendiendo la problemática de esto, porque en definitiva son distintas cuestiones, distintos pensamientos, no todos tenemos un pensamiento uniforme. Lo que sí digo es que tienen que ir hablando con uno a uno. Yo estoy convencido que las cuatro legisladoras del CER se van a allanar, a sentarse, a dialogar, a poder encontrar un camino de encuentro. Me parece que es lo más lógico, porque si uno analiza, las cuatro legisladoras del CER ayer dieron quórum, por más que hayan votado en forma... Algunos me decían, bueno, sí, pero dieron quórum porque entraron los radicales. Dieron quórum. No así el Frente Integrador. Claro. Y después el Frente Integrador termina votando en contra, lo mismo que la legisladora del CER, es lo mismo. Por eso digo yo que amerita a poder... Y que uno tenga la posibilidad de máxima, de mínima, de media, de poder tener... Ahora, desde un primer momento, se sabía que lo iba a haber tratamiento de la ley de emergencia. Claro, había dos leyes de emergencia. Una para prorrogar. La que se prorrogó, la que viene año a año, que tiene la particularidad que ahí está para que no haya embargo a los municipios, a la caja del gobierno provincial. Eso se prorrogó. La que no tuvimos quórum, pero ahí ya también hay responsabilidades nuestras como en el presupuesto. Yo no puedo ir a pedirle al radicalismo, al bloque del PRO, al Partido Obrero, que nos den quórum si nosotros no podemos juntar los propios. ¿Me entiendes? Por eso digo, la responsabilidad es de todos. Y nuestra también, obviamente. Sí, mayor. El bloque oficialista es mayor. Entonces, nos tenemos que hacer responsables. Si usted vio lo que pasó en Nación, y tenemos que aprender también, mirar, aprender, discutir. Yo la estaba mirando recién a una diputada nacional, que creo que era la presidenta de Vialidad Nacional en Corrientes, que fue intendente de un pueblo muy chico. ella está convencida y está firme en su postura de que la energía eléctrica tiene que valer más. Está convencida en su postura. Nosotros estamos convencidos en nuestra postura de que tiene que haber subsidio en el transporte, en la energía, como hay en todo el mundo, porque si no, esto no arranca. Hay legisladores acá en la provincia que piensan que esta provincia no produce. Yo tengo las versiones taquigráficas y yo contesté. Usted sabe que cuando necesita de que lo acompañen en una decisión, en un voto, no podemos exaltarnos o discutir de forma vehemente. Acá hay productores agrícolas, ganaderos, forestales, pymes, pequeños comerciantes, desocupados. Entre todos tenemos que buscar la salida. Totalmente. Y estamos con la presencia de Juan José Bergia en los estudios de Ciudad Televisión, conversando ampliamente sobre todo lo que tiene que ver con la legislatura de la provincia del Chaco, que comienza a finales de año con una nueva composición y por lo que ya se pudo observar en la primera sesión de esta nueva composición de la Cámara, le va a costar a las autoridades y al jefe de bloque encolumnar la tropa, como se dice normalmente, en la jerga legislativa. Esto es lo que se ve desde afuera. Sí, esto es lo que se ve desde afuera, pero también hay que entender que hay gente que es nueva en esto, hay legisladores nuevos, digamos, que no estuvieron en la legislatura, pero Pedrini es un hombre que puede y lo hace, de hecho, lo que pasa es que, como le decía, con tantas expresiones en la legislatura, el Chaco debe ser una de las legislaturas que más representación política tiene en números, 32 legisladores de tantos partidos políticos, de tantas expresiones políticas, pero a mí me parece que dialogando se van a ir encolumnando las cosas. Pregunto, la ley de emergencia, que además de ser un amplio paquete de iniciativas, tiene créditos, uno por 5 mil millones, tengo entendido. Uno por 5 mil millones, otro por 10% del presupuesto. El presupuesto de lo anualizado, digamos, que serían, no sé, 12 mil millones. ¿Esos créditos no necesitan los dos tercios? Sí, eso necesitamos los dos tercios, los 22 votos para el tratamiento de esto y después, obviamente, la aprobación tiene que tener los 22 votos. Por eso digo, necesita un ida y vuelta muy ágil y poder resolver los problemas. Y en esto, yo siempre digo, una cosa es ganar las elecciones y otra cosa es poder articular y gobernar con todos. Pero no es que no hubo voluntad. Nosotros, el bloque, la mayoría del interbloque y del bloque del frente de todos tuvo la disponibilidad. Pero bueno, cambiemos, perdón, el radicalismo, ahora radicalismo. si ve que no podemos juntar los propios, obviamente que no nos van a dar como pasó en Nación hoy. Digamos, si no juntaba los votos el bloque del frente de todos, no iban a bajar. Cuando estaba el corum, bajaron y dan el debate necesario y lógico como debe ser. Es una posibilidad que tiene la oposición de manejar esta cuestión. Esto se hizo siempre, forma parte de la labor parlamentaria. Esto no hay, no es negar el debate ni mucho menos. Es una herramienta dentro de la labor legislativa. Y esto tenemos que entender todo. Nosotros, antes frente para la victoria, hoy frente de todo. En esta expresión, como hablábamos al principio, hay gente que responde a Capitanich, gente que responde a Oscar Domingo Pepo. entonces, en una reunión no podemos estar ni los de uno diciendo la gestión de fulano hizo tal cosa, la gestión del otro hizo tal otro. La sociedad sabe que tuvimos 12 años el mismo frente con otro nombre y ahora vamos por cuatro más. Entonces, la responsabilidad es de todos y más es nuestra. Por eso digo, y para que no se generen esos problemas, ni vos que sos de un sector puede hablar mal de este sector, ni yo que soy del otro sector pueda hablar porque vos en definitiva después necesitas los votos de todos. Así es. Ahora, esa mega ley de emergencia no se puede dividir para poder negociar. esa es otra posibilidad. A mí me parece que es, yo tuve una discusión por ahí no fue conveniente con la Ministra de Salud por estas cuestiones, ¿no? Porque le echamos la responsabilidad y tenemos que gobernar. Y acá lo que hay que entender, la gestión anterior no tuvo prácticamente el plan remediar. Usted lo sabe, el Gobierno Nacional lo cortó. y eran muchos fondos que venían a la provincia que servía para poder equipar de medicamento los hospitales, los centros de salud. Hoy sabemos que eso vuelve a arrancar. Sí. Entonces, tenemos que tratar de ser lo suficientemente inteligente de poder gestionar y usted sabe bien que Coqui no, en ese sentido es un muy ejecutivo muy ejecutivo lo va a hacer con Naciones además él tiene relaciones con todo con Quinez González con el mismo Presidente de la Nación el Chaco va a tener esas ayudas extras que no las tuvimos en estos cuatro años. Entonces me parece que no podemos hablar ni de uno ni de otro porque después usted me necesita para el todo y en ese todo está el millón de chaqueños más la oposición que si ve que nosotros estamos debilitados ocurren las cosas que ocurren. Por eso digo tenemos que calmarnos. No se votó anoche esa mega ley que usted dice que por ahí como usted muy claramente lo expliqué se podría dividir en crédito se debería dividir después no se votó el presupuesto. El presupuesto. El presupuesto. Si la oposición se da cuenta que nosotros tenemos quórum propio y los propios no dan quórum al presupuesto no nos van a dar ellos cuando ya nos dieron la herramienta más allá que puede gustar o no gustar como se dio la ley pero tiene la herramienta con la estructura ministerial como lo dispuso el gobernador que fue electo por el 50% de los votos. Pero en esto no se votó el presupuesto por falta de quórum no se votó el congreso pedagógico la papelería la papelería que también son cuestiones no tan básicas hay 7 o 8 proyectos de la papelería el ejecutivo manda un nombre para la papelería no nos podíamos poner de acuerdo entre nosotros el bloque mayoritario cuál va a ser y me consta que hubo una legisladora que dijo yo retrotraigo mi iniciativa legislativa lo dijo creo que fue Claudia Pansardi Pansardi retrotraigo ella quería que fuera los 200 años de la muerte de Belgrano exacto y ella dijo yo retrotraigo que vaya pero bueno de esos gestos necesitamos porque si no no son son discusiones que incongruentes que no terminan nunca más discusión incongruente acá hay un chaco que necesita que lo pongamos en marcha y ese palancazo lo tenemos que dar entre todos por ahí la responsabilidad de esa manija de 1 a 20 puntos nosotros tenemos 12 puntos de responsabilidad 8 a la oposición pero si no la agarramos entre todos acá hubo cuatro años de emergencia hídrica y esto usted lo sabe a algunos no le podrá gustar algún productor algo de esto bueno que se fehacientemente que que se constate pero vamos a darle el paraguas a los productores si la oposición quiso eso o fue iniciativa de algunos propios del bloque no iniciativa del bloque nuestro pongamos ese articulito hay que buscar la manera hay que buscar y vuelvo a insistir y hablar de a uno con uno anoche porque yo lo llamo a Aurelio Día porque veo que habría retirado a Aurelio su nombre muy serio a algunos les puede gustar lo que dice él o lo que pero a mí me inspira mucho respeto porque él es fiel a sus convicciones es un hombre de principio muy muy sólido y le digo mirá Aurelio es posible que logremos el quórum para tratar el presupuesto me dice no 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 me dice yo no es que no quiera volver pero no lo vas a lograr me dijo así fue anoche lo llamé después le digo tenías razón y me dice lo que sí si llaman a Extraordinaria voy a participar voy a dar el quórum y voy a votar favorablemente si sale la provincia del pacto fiscal también hay que explicarlo porque nosotros estábamos hubo legisladores que votaron el pacto fiscal y ahora hay que decir lo contrario ¿qué pasó? el gobierno de Oscar Domingo Pepo si no se votaba el pacto fiscal no tenían financiamiento no tenían financiamiento Pedro yo estuve fui funcionario dos años ministro de gobierno dos años legislador cuando cualquier funcionario de Oscar Domingo Pepo levantaba la voz porque me ha pasado a mí contra el gobierno nacional cerraban los grifos y esto Pepo no lo podía decir claro y eso le trajo problemas hacia dentro de su partido pero buscó equilibrar y buscó tener financiamiento para con la esperanza que teníamos todos que gracias a Dios el pueblo argentino nos dio la posibilidad de recuperar el gobierno ¿está? bueno hoy cambió esa situación si salimos de ese endeudamiento hay manera de explicarlo así sencillamente como lo estoy explicando hoy dijo Capitanís que va a llamar seguramente a una extraordinaria más antes del fin de año porque si hoy lo más seguro es que a la madrugada la Cámara de Diputados de la Nación le dé la media de la sesión y mañana el Senado mañana a la tarde el Senado va a haber que adherir a esa ley donde el Chaco sale del pacto fiscal que se firmó con Macri en el 2017 por eso le digo y el bloque de la UCR hoy nos va a decir antes fueron por esto y yo le voy a decir con mucha humildad estábamos atados de pie y mano no había otro en el cual todos los gobernadores del país salvo creo que San Luis San Luis no lo aceptó pero el resto de las provincias de la República Argentina lo firmaron bien Juanjo por último y agradeciéndole como siempre la diferencia de venir a los estudios de Ciudad Televisión un balance de este año 2019 un año con cuatro elecciones un año de campañas políticas un año de una crisis que terminal tremenda en la República Argentina y en el Chaco por supuesto con muchísimos avatares con una emergencia hídrica que se prolongó en el tiempo ahora con una sequía que está comenzando a dejar su marca que difícil ¿no? Realmente hay que tener ganas de ser gobernadores ¿no? en esta provincia lo único que me parece que es invalorable dejar el saludo al pueblo de la provincia del Chaco los chaqueños somos gente buena gente trabajadora gente que nos atropella el agua nos levantamos la sequía y seguimos y seguimos yo fue un año muy duro pero el chaqueño sigue de pie porque tiene ganas de salir adelante por eso yo decía ¿no? agricultores productores forestales productores ganaderos 2020 tiene que ser mejor que este va a ser va a ser necesaria celebremos la navidad en paz acordémonos del que menos tiene el 31 estemos juntos esta provincia nos necesita unidos a todos porque el Chaco que construyeron nuestros abuelos la gente que vino de afuera lo hicieron así como como lo tenemos y depende de nosotros los políticos que estamos hoy los que nos paga el sueldo ese millón de chasqueños de estar a la altura de las necesidades que tiene la gente y darle respuesta a la gente Pedro feliz navidad para todos feliz año ojalá que muchos entiendan que tener un foco implica pagar un impuesto tener un empleado implica pagar un impuesto y yo estoy convencido que por ahí se dice no tenemos que darle planes sociales a todos no la gente quiere trabajar pero nosotros tenemos que apoyar aquellos que pagan los impuestos y aquellos que tienen gente trabajando en los impuestos